Bueno, pues ya estamos ahí. Yo soy Josep Seguí, os hablo en representación del TILAC, que es el acrónimo en inglés del Consejo Latinoamericano del Taos Institute. No somos una entidad aparte, somos el Taos Institute, pero todas nuestras actividades que consisten básicamente en la difusión de las ideas del constitucionalismo social, pues son en los idiomas propios de América Latina, Portugal y España. De momento, el portugués y el español, quien sabe, cualquier día podemos organizar alguna cosa en maya o en catalán, y os invitaremos también, aunque hay alta traducción. Y nada más, agradeceros muchísimo que estéis aquí. Creo que va a ser una sesión muy interesante. Citar a las miembras que hay ahora mismo aquí presentes, bueno, a todas las miembras del TILAC. Algunas no han podido venir por motivo de trabajo y tal, pero bueno, las personas que configuramos hoy en día el Consejo Latinoamericano del Taos Institute, Consejo Latinoamericano Portugal y España, son Janet Samper, que sí que está aquí presente, de Colombia, Karin Taverniers, también la veo por ahí, de Argentina, Elena Marujo, de Portugal, Paola Kohler, que también está aquí, de Paraguay, Roxana Ceballos, de Perú, y de Lichón, también de Perú, que también las veo por ahí, Pilar Padilla, de Argentina. Hola, Ana Marujo, es Álvarez, de Chile, y yo mismo de España. Os pido, aprovecho, que mientras no habléis, pues silenciéis vuestros micrófonos, así no hay ruidos de fondo. Y bueno, pues creo que ya nos conocéis, ¿no? El TILAC, casi todas las personas que estáis aquí. Y ya dejo, esto creo que va a ser una conversación, no lo sé, yo no lo sé, básicamente entre Janet Samper, de Colombia, y Carlos Felipe, que es la persona que ha traducido el libro de John Schotter, que, como sabéis, también está de libre disposición a través del Taos Institute. Se puede descargar en PDF. Y a ver qué nos contáis. Yo ya cierro mi micrófono, me voy a Facebook, a transmitir por allí. Si tenéis alguna consulta, alguna cosa, bueno, no sé ahora cómo lo habréis organizado, Janet, y Carlos Felipe, pero bueno, podéis usar también el chat y poner ahí alguna pregunta. Y creo que habrá algún espacio para preguntas, las iremos diciendo en voz alta, o os iremos invitando a que las digáis vosotras o vosotros. Para ello, pues, si hay muchas, y se me suma un montón a la faena, pues pediré ayuda al resto de compañeras del TILAC. Así es que, adelante, sorprendednos, Janet y Carlos Felipe, estamos en vuestras manos. Bueno, gracias, Joseph, y gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Carlos Felipe, lancémonos al agua. Hablando los dos, antes de esta, para preparar este webinar, hablábamos de cómo conocimos a John Schotter aquí, primero en Colombia, cuando Sistemas Humanos trajo a John a Bogotá. Carlos Felipe era joven o niño. Yo era la voz en español de Schotter aquí en Bogotá. Pero sería interesante que tú le contaras y nos compartieras sobre tu relación y tu conocimiento de John Schotter, que fue lo que te llevó, pues, a lo que finalmente es la traducción de este libro. Claro que sí. Bueno, antes que todo, buenas tardes, días a todos y a todas. Qué alegría estar acá y qué sorpresa contar con tantas personas en esta conversación. Y sí, déjenme. Y yo creo que para responderte esa pregunta, Janet, quiero compartir mi pantalla, porque tengo algunas fotos precisamente un poco para ambientar esta pregunta que me hace de cómo conocí a John Schotter, o cómo lo conocimos también, porque creo que simultáneamente a través de Sistemas Humanos, quien trajo a John Schotter por primera vez a Colombia, nos permitió conocerlo, supongo, más o menos, yo estaba tratando, preparando en esta conversación, cuando fue la primera vez que John Schotter vino a Colombia y fue por allá en el año 2006, 2005, 2006, yo creo. Bueno, entonces déjenme, les comparto mi pantalla y les cuento un poco acá. Ahora sí, me avisan si la están viendo. Sí. Acá. ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, 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 está viendo. Sí, perfecto. Yo conocí a John Schotter, como les decía, lo conocí acá en Bogotá, Sistemas Humanos, lo trajo a un seminario y siempre desde el primer momento en que comencé a escuchar sus ideas disruptivas, sus ideas diferentes a lo que yo había conocido en torno al construccionismo social, a las ideas relacionadas con la sistémica, me llamó muchísimo la atención. Desde ese momento y afortunadamente tuve la, valga la redundancia, la fortuna de crear una relación cercana a John Schotter porque Eduardo Villar, que está por acá en la llamada también, el trajo a John Schotter, lo invitó a Colombia por su conexión con el Kensington Consultation Center en Londres. Y algo bonito que pasaba cuando invitaban a diferentes personas desde Sistemas Humanos en Colombia es que se quedaban en nuestra casa. Sí, entonces uno iba desde ir a recogerlo al aeropuerto, ¿no? Llevarlo nosotros en ese momento y mis papás siguen viviendo en Chía, que es un pueblo a las afueras de Bogotá. Entonces, claro, pasábamos mucho tiempo en el carro en este periodo. Y ahí logramos hacer preguntas, conocernos más allá, digamos, de las ideas tecnológicas, de ideas y formas de ver y de comprender la vida. Entonces, conocí a John Schotter en ese contexto, primero acá en Colombia. Y luego, como decía Janet al inicio, yo lo conocí cuando estaba todavía en la universidad. Entonces, tenía muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir conociendo. Y cada vez que yo tenía la oportunidad de hablar con alguien, y en este caso con John Schotter, yo le preguntaba, bueno, ¿qué oportunidades existen para seguir profundizando en estas ideas? Y fue John Schotter el que me puso en contacto con diferentes personas y que luego terminaron a que yo me moviera y me fuera a estudiar precisamente a Inglaterra una maestría. Y estando allá en Inglaterra fue que logré, y acá hay algunas fotos que quise traer a ustedes acá, porque cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Inglaterra, visité a John en varias ocasiones a su casa. Entonces, estuve compartiendo con él, si ven, por ejemplo, la foto más grande que aparece allí en la mitad, donde estoy con John con una camiseta azul. Este era en un parque para pasear a los perros. Entonces, nos fuimos con John y llevábamos a pasear su perro. Y mientras tanto, ¿cierto? Hablábamos de diferentes cosas y yo empezaba a comprender un poco cada vez más sus ideas, su forma de comprender el mundo. Muy bien, tú también nos habías dicho que tenías un video que querías compartir con nosotros de otra etapa de tu conocimiento y tu compartir con John. Sí. Miren, por ejemplo, y allá ya voy por el video, Janet, gracias. Ok. Yo a John, digamos, también tuve la oportunidad, cuando yo estaba en Inglaterra, tuve la oportunidad de ir a trabajar a Dinamarca con una persona que se llama Jacob Storch. No sé si de pronto algunas personas también, digamos, hace parte del Taos. Y Jacob tiene una organización en Dinamarca y invitaba muchísimo a John para que inspirara a sus consultores en el trabajo que hacían y tendía a hacer unos seminarios o unos encuentros en diferentes momentos. Entonces, yo también, digamos, acá también hay algunas fotos de esos encuentros en Dinamarca y en Alemania a través de Jacob Storch, en donde pudimos y tuvimos la oportunidad de seguir conversando y aprendiendo y también de ver en práctica algunas de las ideas. Y entonces es allí donde yo le decía a Janet que tenía un video precisamente del inicio de un seminario que se hizo en Berlín en donde existe la tradición que además también influía mucho por el presidente, no solamente por John Schotter, pero también por la cultura danesa, de iniciar siempre cantando, de iniciar cantando los diferentes, digamos, abriendo los espacios de construcción conjunta, construcción colectiva. Y lo traigo acá porque me parece interesante mostrar cómo John siempre estaba pensando en esa manera de incluir, digamos, otras maneras de conectarnos que no sean exclusivamente, digamos, verbales, que no sean exclusivamente racionales. Entonces, este momento para mí fue muy emotivo de este video que tomé en un taller en Berlín y que empieza, digamos, como a poner el tono, ¿no?, del pensamiento de John Schotter y obviamente de las aplicaciones que hacía Jacob Storch también de la influencia de John Schotter. Entonces, déjenme, voy a poner acá este video y voy a asegurarme un segundo, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir compartiendo el sonido. Listo. Ahí ya están viendo otra vez la pantalla. Sí. Ok. Entonces, ahí. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Disculpen ahí la, el video no es tan profesional, pero sí muestra, digamos, unos inicios muy, muy emotivos de estos espacios de conversación, de construcción conjunta, influenciados por la presencia de John y las ideas. ¿Cómo ves este video, Janet? ¿Tú quieres que sigamos a la siguiente pregunta? Porque creo que, o tienes algo que quieras compartirnos porque yo sí tengo más preguntas para ti. Dale, hagámosle las preguntas. Una sería, ¿qué te motivó a traducir el libro y qué pensaría John de tu esfuerzo, tu compromiso y el tiempo que le dedicaste a esto? Pues, a mí me motivó particularmente a traducir este libro. Bueno, inicialmente fue un correo a Harleen Anderson, sí, Harleen Anderson y John Schotter eran muy cercanos también. Y yo, a partir de la relación que construí con John, a través, digamos, de lo que les he venido contando, de que haya venido acá a Colombia, de haberlo visitado en Inglaterra y de haber compartido con él en varios espacios, aprendiendo también a través de esta organización en Dinamarca, Yo terminé traduciendo algunas de sus ideas al español, porque me parecía que eran unas ideas, nuevamente, disruptivas, innovadoras, y que no había mucho traducido al español. Entonces, yo empecé traduciendo algunos artículos y esto me ayudó cada vez más a acercarme y también a interesarme al pensamiento de John. Y un día yo recibo un correo a Harleen Anderson diciéndome que John acababa de lanzar este libro, que ¿por qué no me animaba a traducirlo? Entonces, fue ahí donde empecé a ver, digamos, esa posibilidad de poder acercarme a esta obra de John, que además terminó siendo la última. Este fue el último libro que escribió John Schotter y que desde mi perspectiva recoge muchas de sus ideas, muchas de sus confidenciones, de las reflexiones que nos invita a hacer en diferentes espacios, están recogidas en este libro. Entonces, yo creo que todo, digamos, por un parte la relación, por la otra parte, como esta motivación desde Harleen Anderson por traducir el libro, me llevó a decir, ok, es una buena oportunidad de poder llevar estas ideas también a todas las personas de habla hispana, para poder acercar cada vez más y hacer más visibles estas ideas de John, porque cada vez más yo pienso que son ideas diferentes a las que uno escucha generalmente dentro del construccionismo social. Y creo que eso fue como mi principal motivación a realizarlo. Pero también me compartiste algunas de las cosas que viviste y sentiste mientras estabas, esas ideas disruptivas, mientras estabas tratando de traducirlas y de ponerlas en el español. ¿Quieres contarnos un poco sobre algunas de esas experiencias, sensaciones, momentos? Las sensaciones fueron variopintas. Yo tuve sensaciones de lo que llaman esos ajá moments en inglés, ¿no? Como esos momentos de, uy, no lo había pensado de esta manera, momentos como de inspiración y decir, qué interesante esta idea para poderla empezar a apropiar, a introducirla, digamos, en mis prácticas personales y profesionales. Pero también aparecían emociones de frustración, de estar totalmente desconcertado y de no entender, ¿no? Entonces leía varias veces una frase y no entendía. Y volví a leer una frase y no entendía, ¿sí? Y luego, poco a poco, comencé a comprender, y más adelante lo conversaremos, Janet, cuando hablemos acerca de, digamos, como de las ideas principales del libro, pero que está relacionada con un elemento fundamental y es, John Schotter en este libro no busca, y bueno, y no solamente en el libro, sino también en su manera de trabajar con las diferentes contextos en los que hacía, no buscaba dar recetas ni decir qué hacer, sino buscaba invitarnos a pensar, ¿no? Invitarnos a reflexionar. Y entonces en el momento en que yo me encontraba como en ese desconcierto de no entender, de no comprender, empezaba a decir, claro, es que la manera en que John Schotter se está relacionando conmigo a través de este libro es otra, ¿no? No es una de darme recetas y decir qué hacer, sino de invitarme a pensar. Entonces, este, digamos, era como un flujo emocional, ¿no? Todo el tiempo. Y hay veces que me encontraba, Janet, en momentos en los cuales no sabía cómo traducir algo, ¿sí? Porque, y lo hablábamos en su momento con Janet, cuando uno traduce, uno trata de no poner lo que yo entiendo, ¿cierto? De John Schotter, sino de tratar de traducir la idea que John Schotter quería decir, que es diferente, ¿no? No es John Schotter a través mío, sino es tratar de poner lo que John Schotter quería decir. Entonces, en esos momentos, trataba de buscar ayuda o apoyo en personas cercanas también a John, y ojalá que hablaran español para poder encontrar formas de traducir. Y un ejemplo de esto bonito es precisamente el título. El título fue, digamos, muy difícil de traducir. Y la persona que me ayudó bastante a conversar, a mirar como cuál era la mejor manera de hacerlo fue Marcelo Pagman. Quien, Marcelo Pagman, bueno, quienes lo conocen ustedes acá, creo que hay varias personas que conocen a Marcelo. Marcelo también fue muy cercano a John. De hecho, una de las invitaciones que le hizo Eduardo a John Schotter a Colombia fue con Marcelo, y hacían un seminario conjunto, que ellos llamaban un seminario al limón, en donde uno, digamos, empezaba, ¿cierto? Generalmente era Marcelo trayendo casos clínicos, situaciones de la práctica, y luego John reflexionaba desde sus ideas, desde sus comprensiones frente a lo que Marcelo decía. Entonces, todas estas ideas, todas estas historias venían a mi mente cuando estaba traduciendo, y bueno, y emociones también, Janet. ¿Estás hablando o te silenciaste? Porque yo tuve aquí una interrupción un momento. Ok, no, yo ya te estaba esperando tu respuesta. Ah, ok, no, entonces yo creo que con esto que nos estás contando, a mí me gustaría que nos contaras algo sobre cuáles son algunas de las ideas de John que son importantes y que tú crees que él quisiera transmitirnos a nosotros hoy a través tuyo. Ok, excelente, Janet. Mira, yo para eso había preparado esta pequeña presentación con algunas de las ideas principales de John. Ustedes se dan cuenta, yo estaba jugando también con el, con la imagen, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la carátula del libro es esta imagen que además la diseñé yo, en conversación con Don en el Taos y con Gail Simon, quien también es una persona fundamental en todo este proceso de la traducción del libro, porque ella es quien hizo el libro, lo publicó en inglés. Entonces, pensamos mucho en estas imágenes y ustedes se dan cuenta, estas imágenes nos invitan a, como al fluir, ¿cierto? Nos invitan al movimiento, nos invitan a, a la no determinación, ¿sí? Y creo que esto es algo que empieza a estar presente todo el tiempo en, en, en el libro, ¿no? Y en las ideas que John Schotter nos quería transmitir a través de, de, pues, de lo que yo entiendo, ¿no? A partir de la traducción. Esta imagen surge de una modificación de una foto que tomé en la casa de John Schotter de un árbol de maple, ¿sí? El maple, pues, esa miel, ¿cierto? Que todos conocemos, muy famosa en Canadá. Y él, a la entrada de su casa, tenía un árbol. Y yo un día, este, cuando estuve allá, le tomé la foto al árbol. Y cuando estaba pensando en cómo generar una imagen para la, para la carátula, pensé también, digamos, por un lado, la naturaleza, ¿cierto? La complejidad que tiene la naturaleza, pero por el otro lado, ¿cierto? Pensé también en, en la fluidez, ¿no? En el movimiento. Y entonces tomé esa imagen y por eso la van a ver recurrentemente en, en todas estas, eh, diapositivas que dicen la carátula del libro. Y también un poco tratando de asemejar, no sé si ustedes conocen, esta es la versión en inglés del libro de John Schotter. Y no sé si se alcanza a ver, también la imagen de fondo busca darle esa idea de movimiento, de fluidez, de, de continuidad, ¿no? De no estático, de no determinación. Entonces, eh, traté también un poco de, de asimilar un poco esta, esta imagen. Entonces, ese era como un elemento que quería traer de por qué el diseño de estas diapositivas. Y entonces, una primera idea, Janet, eh, fundamental en el libro, y además que aparece en las primeras páginas, es que hablar importa, ¿sí? Hablar tiene consecuencias. Hablar nos cambia a nosotros y cambia a nuestros entornos y cambia a las personas con las cuales estamos interactuando. Entonces, claro, esta es una idea fundamental dentro del construccionismo social y que John Schotter trae a colación en su libro y constantemente nos está recordando en la importancia de lo que decimos, de cómo decimos lo que decimos, ¿sí? Y de la manera en la cual nos estamos relacionando con otras personas. Y no importa si ese hablar es un hablar cara a cara en tiempo presente o si es un hablar también a través de la escritura. Porque si ustedes se dan cuenta, de pronto quienes hayan empezado a revisar el libro, él en las primeras páginas hace todo un trabajo, una reflexión bien interesante acerca de él cómo escribe y él cómo quiere transmitir lo que está diciendo. Y entonces él empieza a hacer uso de las cursivas, ¿no? Y entonces él dice, mire, yo uso la cursiva como un elemento de mostrarle al lector, oiga, lo que estoy diciendo en este momento es importante, ponga atención acá. Que es un poco, digamos, esos énfasis que uno también hace cuando está hablando. Y dice, lo que les voy a decir ahora es importante, o cambio el tono de voz. Entonces, a esto voy con que una de las primeras ideas, ¿cierto? Que se trabajan y que recogen este libro es que el hablar importa. Por eso la traducción del título se llama Cuando hablamos, ¿no? Y porque nos invita a pensar qué es eso que pasa en nosotros cuando hablamos, ¿sí? Cuando estamos en una interacción con otra persona. Y muchas veces, ¿qué es eso que pasa que no necesariamente es racional, ¿no? Que es eso que pasa antes de que nosotros enunciemos lo que vamos a decir. De que nosotros sintamos qué es lo que pensamos que es la mejor manera, ¿cierto? De abordar una u otra cosa en un momento determinado. Entonces, él nos invita a conectarnos nuevamente con la intuición, con lo no racional. Con eso que sucede, ¿cierto? De una manera espontánea y única. Entonces, vengo acá, digamos, Janeta, a compartir esa primera idea de que el hablar importa. Bueno, ahora entreténnos con otra segunda idea. Ok, excelente. Una segunda idea, ¿sí? Es que, y creo que lo había mencionado al inicio, él nunca, y si quienes lo conocieron, quienes participaron en conferencias con John Schotter, él nunca buscaba dar tips, dar herramientas, decir cómo hacer las cosas. Uno muchas veces busca, ¿no? Cuando se está formando, cuando está aprendiendo sobre diferentes ideas que le digan cómo hacer las cosas. Pues este no es un libro para eso. Este no es un libro que le vaya a uno a decir el pensamiento de John Schotter, o las ideas que yo quiero transmitir es uno, dos, tres y cuatro, y ustedes las van a aplicar de formas uno, dos, tres, cuatro y cinco. Si no, es una, es un libro para pensar, es un libro para reflexionar, es un libro para, si me permiten decirlo, para no entenderlo, ¿sí? Porque yo le decía a Janet, este es un libro complicado de leer, y no es un libro que yo me siente, y voy a decir, ok, hoy tengo una tarde de viernes libre, me voy a leer todo el libro, porque seguramente no lo voy a aprovechar como, como lo podría llegar a aprovechar, porque no es un libro para eso. Es un libro para dejarnos interpelar por lo que John Schotter está tratando de compartir, y de ver qué efectos tiene eso en nosotros, y qué idea nos genera. Y esto va, digamos, de la mano de esta siguiente idea, ¿sí? Y es que John Schotter no busca nunca que nosotros, al leer, encajemos lo que leemos en lo que ya sabemos, ¿sí? Sino crear nuestras propias comprensiones. Y creo que esto es importantísimo porque nos invita a ser un alto en el camino, y nos invita a ser reflexivos, porque uno muchas veces cuando está hablando con alguien, dice, ah, claro, es que eso se parece a esto. Ah, claro, Janet, lo que me estás diciendo es lo mismo que decía Tom Anderson en tal lugar, ¿sí? Y entonces John Schotter nos hace como un jalón de oreja y nos dice, oiga, permítanse leer sin tratar necesariamente de encajar, ¿cierto? Lo que vamos leyendo, lo que ya sabemos, sino permitámonos sorprender, permitámonos no entender, que a veces, digamos, es una invitación, digamos, disruptiva, ¿no? Porque uno prácticamente necesita leer inmediatamente, estar entendiendo, y si no entiende, entonces, o está mal escrito, o no tenía sentido, o John Schotter no está haciendo claro, y hay veces la intención es también permitirnos ese no entender, ¿no? Y no entender tan rápido que es una invitación constante, ¿no? En algunas de John Schotter, obviamente, y también de las personas cercanas a él. Porque John Schotter solía mucho también, y en este libro, hacer referencia a Tom Anderson, ¿no? Y yo creo que nunca me cansaré de contar esta historia, que además la escuché a través de John Schotter, y era cuando, él decía, cuando a Tom le preguntaban, Tom, ¿qué piensas acerca de esto? Tom decía, pues yo no sé, porque aún no lo he hablado, ¿no? Entonces, esta es una invitación a que, a que lo tomemos suave, a que bajemos el ritmo, ¿no? Y a que nos permitamos sorprender con eso que tenemos delante de nosotros, y que empecemos a confiar también en nuestra propia intuición. Entonces, esta sería como un conjunto de dos ideas más, Janet, como para seguir enriqueciendo esta conversación. No sé si tienes otra pregunta, o si quieres que continúe compartiendo otras ideas. Yo quiero que continúes, pero, porque en el trasfondo hay algo que quiero traer a colación un poquito más tarde, pero si tienes otras ideas, sigue con tus ideas, y después te invito a que nos cuentes algo que está en el trasfondo. Ok. Hay otra idea, yo también, cuando hablaba con Janet, y estábamos preparando esta conversación, yo me senté a pensar y dije, ok, ¿cómo poder, sabiendo que esto es, digamos, que va en contra de lo que John Shutter hubiera querido, como decir, estas son las ideas de John Shutter, y creo que acá quiero hacer énfasis en que estas son algunas de las ideas que yo considero que son las que John Shutter quería transmitir, pero en ningún momento lo dice, entonces esto es importante, que es como a través de mi voz, o a través de mis ojos. Esta siguiente idea que aparece en esta imagen es, él dice, el proceso, ¿cierto?, inicia no en nuestra cabeza, sino en las dinámicas de las relaciones dialógicamente estructuradas, y esta es una invitación, otra vez, a romper esa idea del individualismo, del racionalismo, de pensar que los fenómenos, ¿cierto?, de comprensión, de pensamiento, de reflexión, inician dentro de cada uno de nosotros, dentro, digamos, acá del cerebro, ¿no?, como se ha pensado en muchas de las tradiciones, sobre todo modernas, y nos invita a decir, claro, el proceso de reflexión, de comprensión, de transformación, estás en las relaciones, ¿sí?, en las relaciones dialógicas con las personas con las cuales nosotros estamos interactuando constantemente. Y esto nuevamente se retoma a lo que les decía anteriormente, ¿no?, uno muchas veces se queda pensando que la respuesta, que la comprensión está en yo con yo, como dicen tradicionalmente, y él trae a colación algo que quienes lo hayan leído, seguramente les va a resonar porque lo menciona en muchos de sus artículos, y él habla de las dos dificultades que nosotros nos encontramos en el mundo, ¿no?, cuando estamos en el mundo, él dice, ahí, uno podría hablar de dos tipos de dificultades, unas que son dificultades del intelecto, y otras que son dificultades de orientación, ¿sí?, las dificultades del intelecto son aquellas que uno podría llegar a solucionar pensando acerca de ellas, ¿sí?, entonces un problema de matemáticas, yo me siento a pensar acerca del problema de matemáticas, y pensando sobre esto podría llegar a encontrar una solución. Los problemas de orientación no funcionan así, los problemas de orientación, yo no me puedo encontrar una solución pensando acerca de esto, sino me toca actuar en el mundo, ¿no?, en relación con otras personas, y él dice, la mayoría de las dificultades humanas son dificultades de orientación, y por eso esas dificultades humanas no las podemos solucionar pensando como si fueran problemas del intelecto, dificultades del intelecto, sino comprender que son dificultades de orientación. Entonces, este, digamos, es un elemento también central en el desarrollo, desde mi perspectiva, de lo que John Schotter nos quiere compartir en este libro de Cuando Hablamos, ¿no?, porque cuando hablamos, buscamos precisamente encontrar formas de seguir adelante, de mover de la mejor manera hacia adelante, no pensando yo con yo, ¿cierto?, no tratando de racionalizarlo, sino más bien tratando de generar esas comprensiones más dialógicas que involucren, ¿no?, otros tipos de comprensiones. Bien. Hay otra idea, Janet, ¿sí?, y es que tal vez es fundamental en este libro, y es que no se ofrecen finales, ¿sí?, acá no hay conclusiones, acá no hay puntos finales, acá no hay la idea final de llevar, ¿no?, si ustedes se dan cuenta, hay veces que hay libros que uno encuentra y dice, lo más importante de este capítulo, uno, dos, tres, lo que usted se tiene que llevar de este libro es esto, y acá no pasa esto, se ofrecen, son muchos comienzos, y acá recuerdo también, digamos, como una idea aplicada de esto en el trabajo de la consultoría, precisamente con la organización de Jacob Storch, es que él en ocasiones organizaba reuniones, ¿sí?, organizaba encuentros con personas cuyo objetivo era conversar, no llegar a ninguna conclusión, no llegar a ninguna decisión, sino me acuerdo, por ejemplo, que participé en un encuentro como de tres días con Jacob Storch y John Schottel, y el propósito del encuentro era introducir un lenguaje distinto en la organización, y ese era el propósito, no decían cuál lenguaje, no decían cómo ni cuándo, sino era empezar a hablar de una manera distinta, entonces, ¿esto qué nos lleva? A la importancia de generar comienzos, de generar aperturas, ¿sí?, y muchas veces, y tal vez John Schottel no hacía esta conexión, pero a mí me parece que es una conexión bastante válida, y no sé si tal vez quienes estén acá hayan escuchado alguna vez hablar de un matemático y cibernetista muy famoso austriaco que se llamaba Heinz von Furster. Heinz von Furster, yo también tuve la oportunidad de conocerlo, ¿sí?, él también estuvo en Colombia, Janet tuvo la oportunidad de traducirlo a Heinz, y él tenía una serie, digamos, de ideas muy valiosas, y una de estas ideas que él tenía era el de pensar de actúa siempre de manera tal que aumentes el número de posibilidades en las personas, ¿no? Entonces, siempre cuando uno habla, y entonces yo vinculo mucho esta idea de Heinz, ¿no?, con esta presamente idea que le estoy compartiendo de John Schottel, es de generar posibilidades, de abrir oportunidades, pero no generar posibilidades guiadas, que a veces pasa eso, ¿no? Hay ciertos enfoques incluso dentro del construccionismo social que nos invitan a pensar de una manera, ¿cierto?, como ya preconcebida, como un camino más o menos establecido. John Schottel no. John Schottel es como si nos botaran, ¿no?, en un desierto y nos dicen, camine, a ver qué pasa. Y claro, uno en ese camino va a empezar a encontrar cosas, pero no le dice, camine a la izquierda o camine a la derecha. Entonces, esta, digamos, es una idea súper interesante, que además cuando uno la adopta y empieza a leer el libro desde ahí, empieza a escuchar distinto a John, y empieza a comprenderlo de una manera diferente. Hay otra idea, acá Janet también para seguir alimentando, y es ese énfasis en lo único, en lo que es irrepetible, en darle importancia a lo poco común, a lo ordinario, a lo que generalmente pasamos por alto, ¿sí? Constantemente John en este libro nos está recordando la importancia de eso, ¿sí? Que pareciera, ¿no?, que en la misma sociedad en que vivimos, las mismas teorías, ¿no?, dentro de las cuales nos formamos, nos invitan a poner el ojo en lo que se puede generalizar, en lo que se repite, ¿no?, en lo que de alguna manera uno puede evidenciar en diferentes los patrones, ¿no? Él acá, por el contrario, nos invita a pensar en eso único, ¿cierto?, en eso que pasa una única vez, en eso que consideramos que es banal, ¿no?, que no tiene importancia. Y entonces John Schotter le da mucha importancia a eso. De hecho, él, en uno, en el seminario, ¿no?, que mencionaba al inicio, que venía con Marcelo Pacman, hablaba luego de una idea que Marcelo terminó desarrollando, y bueno, y tomando otros caminos, pero es acerca de los momentos poéticos, ¿no?, de esos momentos irrepetibles dentro de las conversaciones, como aperturas, ¿cierto?, y Marcelo Pacman habla como grietas, ¿no?, dentro de una hegemonía. Entonces son pequeñas, ¿cierto?, aperturas que permiten luego empezar a conocer y a comprender los fenómenos de una manera distinta. Y John lo repite constantemente, el poder encontrar un interés a eso que está allí, ¿no?, a eso que está delante de nuestros ojos y que no vemos. Y él cita, y muchas veces, en muchos de sus artículos, incluso en este libro, él trae muchas veces a colación una cita de Ludwig Wittgenstein, este filósofo austriaco, que dice, Wittgenstein dice, no hay nada oculto, todo está en la superficie, ¿sí?, un poco también cuestionando, ¿no?, esas ideas desde algunas corrientes, desde algunas aproximaciones, que para poder entender, llámenlo ustedes lo que quieran, el problema, la situación, la persona, hay que ir a lo más profundo, ¿no?, del subconsciente, del inconsciente, para entenderlo, porque es allí donde realmente se revela. Y acá aparece una idea, digamos, bastante también disruptiva, en donde dice, no hay nada oculto, todo está allí delante de nuestros ojos. Lo que necesitamos es tomarnos el tiempo para poder encontrarlo, verlo, y poder, digamos, darle la importancia que requiere. Entonces, por eso, John constantemente recordaba eso. Y si bien John era quien lo conociera, una persona bastante, digamos, académica, ¿no?, en el sentido grueso de la palabra, John siempre trataba de traer experiencias, de buscar cómo conectarnos con eso que pasa por una única vez, ¿sí? Y buscaba siempre hacernos preguntas para volver, ¿cierto?, a poner la atención a eso, a lo irrepetible, ¿no?, a eso que pasa solo una vez. ¿Bien? Ok, entonces, hay otra idea. Tú me dices, Janet, si estoy hablando mucho, si me quieres interrumpir. No, yo creo que vas muy bien para todos nosotros. Por favor, sigue con tus ideas. Yo no quiero acá hipnotizarlos, como a veces digo, de hablar tanto. Ok. Mira, acá digamos, y tal vez, creo que está como en el trasfondo de mucho de lo que, de lo que he hablado, y es una idea importante y constante, recurrente, si ustedes se ponen a ver, incluso el índice, ¿no?, el nombre de cada uno de los capítulos, es que este libro busca precisamente criticar, ¿no?, las formas de pensar racionalistas o intelectualistas, ¿no? Entonces, él nos invita a pensar distinto, ¿no?, como lo hemos venido hablando, a pensar de una manera que no sea, digamos, ¿cómo lo pongo?, como que no esté realmente contenida, digamos, dentro del individuo, dentro de la cabeza nuestra, sino comprender esa idea que nos transmitía Bateson de que la mente es social, de que la mente está por fuera del individuo, la mente no está contenida, está dentro de la cabeza de las personas. Entonces, constantemente, él nos está invitando a cuestionar esas formas racionalistas de pensar, y él está constantemente trayendo la, digamos, el pensamiento de Newton, el pensamiento de Descartes, ¿no?, el pensamiento de todas estas personas importantes que contribuyeron a la creación de un pensamiento moderno y que nos ha influido muchísimo en la manera en la cual concebimos de manera consciente e inconsciente, ¿no?, muchas de las acciones que hacemos y obviamente ahí aparece todo el construccionismo social como una invitación a transformar este pensamiento. Pues John Schotter hace parte de todo ese movimiento, ¿no?, y entonces en este libro también nos invita a cuestionarnos y a darle valor precisamente al honor racional entre comillas, ¿no?, a eso que es el intuitivo, lo que sentimos nosotros como antes de decir una palabra, antes de hablar, antes de pensar en algo, sucede algo en nosotros y él dice empecemos a confiar en eso, ¿no?, empecemos a confiar también en esa intuición para poder generar aperturas distintas, para poder aproximarlo de una manera diferente, ¿no? Hay otra idea acá, Janet, que yo traía y es impresamente relacionado con esto y es esto que él denomina, ¿cierto?, la responsividad espontánea, cuando uno se pone a traducir y a tratar de traducir a John Schotter, pues también el lenguaje nos juega una mala jugada y es que el inglés es muy versátil, es muy fácil inventar palabras en inglés, ¿sí?, en español a veces no lo es tanto, entonces terminan surgiendo palabras como esta de la responsividad, ¿no?, que es una palabra que suena un poco rara, pero nuevamente, la invitación es invitarnos a pensar acerca de qué es lo que quiere decir, ¿no?, con esta palabra de responsividad espontánea, ¿no?, que tiene que ver con esas respuestas, ¿no?, que nosotros tenemos lo que estaba hablando hace un momento, esa intuición, ¿cierto?, esos sentimientos que nosotros tenemos frente a las diferentes acciones, personas, eventos que nos encontramos y poder confiarnos en esa espontaneidad, no necesariamente tener que tenerlo todo planeado. de hecho, él en un artículo muy interesante que escribe con Jacob Storr, él habla de la imposibilidad de planear, ¿sí?, él dice no es posible planear, ¿sí?, y en ese artículo particular están hablando del cambio, no es posible planear el cambio, ¿sí?, lo que él dice, lo que es posible es circunstanciarlo o ocasionarlo, no es generar las circunstancias para que algo suceda, pero planear y predecir cómo va a responder Janet en el siguiente momento, ¿qué va a hacer Joseph, ¿cierto?, a continuación después de escuchar o de vivenciar algo no es posible y por eso él vuelve a traer esta idea de comprender cómo vivimos en un mundo que es indeterminado, ¿sí?, un mundo que no sabemos qué es lo que va a pasar y que por más de que tratemos y que este pensamiento racionalista, intelectualista nos invite a planear, ¿no?, y a crear formas de tratar de predecir cómo van a funcionar o cómo se van a comportar ciertas o cuáles personas pues no es posible y entonces es una invitación a comprender el mundo desde allí. Claro, podemos tener como un cierta noción de hacia dónde queremos ir, pero no podemos estar totalmente seguros de que lo vamos a lograr siguiendo una serie de pasos predeterminados y creo que acá se une, ¿cierto?, con esa de las ideas anteriores que hablaba de por qué John Schotter no da ideas o no da tips, ¿no?, y muchas veces uno en los seminarios con John encontraba preguntas del tipo, John, ¿qué hago en una situación como esta?, ¿no?, y estas son preguntas obviamente que depende del contexto, pues habrá personas que darán, miren, en una situación como esta, haga esto y esto y esto, John Schotter jamás diría, ¿cierto?, obviamente generaría una reflexión para invitarnos a abrir posibilidades y luego tomar decisiones de cómo actuar, pero comprender que el mundo que vivimos es indeterminado, ¿sí?, es, digamos, una idea también fundamental de John Schotter y que, nuevamente, ahorita estoy viendo acá, digamos, en la imagen, ¿cierto?, de la carátula, que además es la misma imagen en diferentes colores, busca, digamos, eso indeterminado, uno no sabe muy bien dónde empieza, dónde termina, cuál es el lugar, pero sí genera movimientos y sí nos invita a actuar de una manera distinta. Entonces, creo que la manera de leer a John Schotter tiene que invitarnos precisamente a considerar estos elementos y a estar muy abiertos a pensar, ok, ¿qué me genera en mí, ¿no?, esto que estoy leyendo y qué aperturas me abren, más que tratar de encontrar la respuesta en lo que John está diciendo. Bien. Creo que esas eran las ideas, digamos, como principales que quería transmitir también como para sabiendo que el tiempo pasa volando, Janet. Carlos Felipe, has hecho una labor maravillosa de darnos unos tips, unas guías, una invitación a relacionarnos con John y la pregunta que yo te tenía que digo que estaba en el trasfondo cuando estábamos organizando este encuentro. Hablábamos de que cada uno como que en la medida que lo estábamos leyendo y tú también leyendo y traduciendo como que desarrollamos un método para poder comunicarnos o encontrarnos con John y procesar sus ideas y yo quería que tú nos hablaras un poquito del método tuyo y yo sé que el mío era como de leer un poquito parar, reflexionar, pensar, dialogar un poco con John y luego como que sacar mi comprensión pero me encantaría que tú nos cuentes de tu método porque hablaste de que Harleen te invitó pero después los métodos que fuiste desarrollando creo que son importantes como invitación para que cada uno vaya desarrollando el suyo Ok, gracias Janet y cuando lo hablábamos tú y yo la preparación de esta conversación es claro es cómo leer a John Schotter cómo aproximarse a leer a John Schotter y acá la invitación y nuevamente traigo a colación digamos como estas conversaciones que en algún momento escucha Marcelo Pacman hablar también y es cómo uno puede aproximarse a John Schotter y sobre todo a este libro un poco en el estilo de Rayuela de Julio Cortázar es cómo uno puede leerlo a partir de aquello que le va llamando la atención uno puede empezar a leerlo no es que exista un orden y un final una primera parte de dónde arrancar y dónde terminar obviamente al traducir pues uno tiene que traducir en la secuencia en la cual está escrita el libro pero al leerlo yo muchas veces acudo a John Schotter pensando en eso Janet pensando en cómo acercarme frente a aquellas cosas que me van llamando la atención y que me van conectando y a veces leo una página me salto dos avanzo tres me devuelvo una entonces esta es una manera digamos que yo he aprendido que es interesante y que nos invita también a romper una idea preconcebida y es que cuando uno coge un libro lo tiene que leer del principio al final uno hay veces esa es una idea eso es un juicio que tenemos nosotros y que vale la pena romper uno puede coger un libro y decir ok voy a leer dos páginas y lo guardo y después lo cojo y leo cinco y entonces este digamos es algo que me ha sido muy útil no para traducirlo vuelvo y repito porque en la traducción yo no puedo traducir una página saltarme tres pero sí cuando cuando lo estoy leyendo eso es una cosa lo otro que también es muy útil al leer a John Schotter es leerlo en voz alta y esto fue una reflexión conversando con Gail Simon Gail Simon como les decía ella es profesora o fue profesora en la universidad de Bedfordshire en el Reino Unido ella impulsó muchísimo todo el programa de formación en sistémica después del KCC en esta organización y creó esta casa de publicaciones que se llama Everything is Connected Press porque acá está el loguito que fue lo que publicó inicialmente el libro de John y entonces hablando con Gail precisamente sobre esto Janet surgía la la conversación de cómo nos quedaba más fácil entender a John cuando uno lo oía hablar que cuando uno lo leía ¿no? entonces leer a John en voz alta es un ejercicio muy útil ¿no? cuando uno está leyendo un capítulo de John ponerle uno ¿cierto? ponerle voz volumen volumen es una manera que me sirvió mucho también de entender momentos en los cuales no entendía muy bien lo que quería decir entonces leerlo en voz alta y también leerlo con pausas Janet porque si tú te das cuenta en la manera en que John Shutter escribe él dice varias cosas y lo mencionaba al inicio él dice yo uso cursivas ¿no? y él dice cuando yo pongo las cursivas es un interés para que el lector baje el ritmo baje la velocidad y él dice yo asumo el riesgo de que sean ignoradas ¿sí? sin embargo es una invitación entonces cuando uno ve un párrafo o una frase muy larga de John tratar digamos de leerla sin las cursivas uno logra como un primer ejercicio ok veamos qué es lo que está por fuera de las cursivas y lo entiendo y lo igual él hace mucho uso de guiones ¿no? de guiones al interior de la misma frase como una manera de expandir una idea dentro de una idea que está dando ¿no? entonces a veces hay una idea que son un renglón y luego él expande esa idea en tres renglones y luego vuelve y continúa con la idea del primer renglón entonces si uno no va manteniendo esa lógica entonces uno se puede perder entonces si uno logra decir ok voy a leer este párrafo en dos o tres momentos el primer momento es lo que está por fuera del guión ¿sí? y por fuera de las cursivas luego voy a leer solo el guión lo que está entre los guiones y luego lo leo como un todo es una manera de avanzar obviamente cambiando también una idea de que no tenemos que leer rápido hay veces que uno quiere y los cursos de lectura rápida y lea súper rápido pues John Schotter no es un tipo ¿cierto? para leerlo de esta manera lo otro que también aparece allí importante en cómo leer a John Schotter es el comprender esta intencionalidad de él por dejar sus ideas como él lo menciona parcialmente determinadas o específicamente oadas ¿sí? a él a que hace referencia con esto pues que no va a generar conclusiones al final de algunos párrafos o algunos momentos y hacer las pases con eso es una manera que nos permite avanzar ¿no? el decir bueno pero es que esto no hace sentido o esto no está claro entonces el comprender esto y él nos dice en algún momento en el libro él dice claro yo uso conectores del tipo por decirlo así ¿sí? o una forma de decirlo es o este tipo de conectores nos ayudan como decir ok este por decirlo así pues es es un interés por dejar las cosas no necesariamente especificadas entonces comprender eso es importante otra cosa cierto que aparece en la lectura de John es que no tenemos que entenderlo todo al principio no sé si a ustedes les haya pasado que uno empieza a leer y de pronto no entiendo lo que pasa al comienzo de un capítulo pero cuando lo termino me hace sentido entonces el darnos tiempo para comprender también es importante al leer a John Schotter y el saber que él está constantemente haciendo comparaciones ¿sí? entonces nos lleva muy rápidamente de un lado a otro a otro a otro y entonces pensar ok ¿qué es lo que une cierto? estos ejemplos ¿qué es lo que une estas comparaciones? es una manera de comprenderlo y finalmente Janet hay otro elemento que es importante en John Schotter y que tal vez a veces lo hace lo hace complicado es que él intencionalmente para mostrar el movimiento para mostrar digamos el constante fluir ¿no? de la vida humana y que él también quiere transmitirlo en su escritura y en la manera en que habla él intencionalmente hace más uso de verbos que de sustantivos y muchos sustantivos los vuelve verbos ¿sí? y en inglés volver un sustantivo o verbo es muy fácil en español no es tan sencillo entonces el comprender que nos vamos a encontrar en una lectura en donde hay muchos verbos ¿sí? y no estamos acostumbrados a leer frases en donde hay digamos muy pocos sustantivos y entonces el comprender esto también es interesante ¿no? y a veces también cuando uno no entiende una idea pues a veces sustituir ¿cierto? momentáneamente alguno de estos verbos por el sustantivo que lo componen es una manera también de comprender la idea que John está diciendo no sé esto es un poco como las ideas no sé ¿cómo te parece? no a mí me parece increíble y me parecería en este momento maravilloso invitar al público a que ahora comenten contigo y con nosotros lo que tú has despertado generado comunicado a ellos ¿qué te parecería si lo abrimos a que ellos compartan contigo y con nosotros? dale me parece perfecto Janet entonces a ver Joseph ¿tú haces eso? ¿tú invitas a la gente a hablar Joseph ¿cómo hacemos? bueno si os parece bien he tomado nota de algunos comentarios en el chat entonces si queréis empezamos por ahí ya que las compañeras y compañeros se han tomado la molestia me lo he organizado en un word o sea que Pedro Espejo por ejemplo empezaba comentando y me parece una pregunta muy interesante ¿no? que dice ¿cómo hablamos según las culturas y los contextos de atención? Carlos Felipe es una pregunta para nota es una pregunta digamos que otra vez siguiendo como el espíritu de John Shutter pues no no tendría una respuesta en este momento yo creo que es una pregunta que invita a reflexionar sí que invita a pensar ok ¿cómo hablamos? ¿no? y cómo también diferentes encuentros con diferentes personas nos generan diferentes cosas y es una invitación más a a pensarnos hacia allí que a a encontrar una respuesta frente a esto ¿cierto? yo creo que está más por ahí no sé si Pedro quiso la pregunta está sentido pero yo la veo más desde ahí que una pregunta que necesite respuestas yo sé ¿cierto? es como una reflexión muy bien pues paso a alguna otra pregunta o comentario que ha habido por ahí si Nuri comentaba que al hilo de lo que has comentado de de John con con Marcelo que también estuvieron por México haciendo algo parecido a lo que nos habéis comentado ¿no? Mónica González comenta algo que a ver que te parece a ti ¿no? dice que para ella es casi imposible no pensar en Martín cuando hablamos de responsibilidad ¿no? que efectivamente es como un neologismo ¿no? que últimamente estamos utilizando mucho y que yo creo que todos sabemos lo que significa pero no sabríamos explicarlo no sé si siguiendo un poco la línea ¿no? de John Schoter él sí que sabría explicarlo pero nosotros a lo mejor pero bueno a Mónica le recuerda a Bakhtin y me parece que también es una idea bastante interesante porque además Bakhtin es muy difícil de leer también y de entender ¿no? ¿qué piensas tú Carlos Felipe al respecto? Sí totalmente de acuerdo Joseph yo creo que digamos uno podría hacer una lista de todas las personas que influyeron en el pensamiento de John Schoter y que John Schoter trae y les da voz en sus textos y evidentemente Bakhtin es una de esas personas que ha influido mucho en la escritura y evidentemente John toma prestado mucho de algunos autores algunos conceptos algunas palabras que termina desarrollando en sus trabajos y evidentemente Bakhtin también escribe de una manera bastante compleja y bueno sería interesante también comprender cómo fue ese proceso de traducción del ruso al español y cómo funcionó todo esto porque una cosa es aproximarse al texto en su idioma original y otra cosa es aproximarse a través de una interpretación de alguien que hace una lectura a mí me gusta mucho cuando hago este ejercicio de traducción ver otras traducciones cómo traducen otras personas los mismos textos y uno se encuentra cosas yo por ejemplo en esta traducción de este libro traté de muchas de las citas por ejemplo hay citas de Bakhtin citas de Wittgenstein tratar de utilizar traducciones ya digamos avaladas y oficiales para poner digamos esas citas pero sí a veces me ponía digamos como a contrastar y evidentemente en el contexto del construccionismo social dentro del cual está John Schotter había que hacer algunos ajustes algunos ajustes frente semánticos frente a cómo se habla acerca de ciertas cosas entonces sí evidentemente uno piensa en John Schotter bueno y en lo dialógico y es imposible no pensar en Bakhtin evidentemente eso que acabas de comentar es súper interesantísimo y es algo que muchas veces aparece en nuestras conversaciones porque claro con el inglés pues más o menos algunos nos podemos defender y leer en original pero Bakhtin no pero además a Bakhtin aunque bueno alguien de aquí habrá que sepa ruso pero la inmensa mayoría creo que no sabemos ruso pero además Bakhtin además de que escribió en ruso escribió a principios del siglo pasado o sea que empezó sus primeras publicaciones en los años 20 30 40 y no llegan traducidas al inglés hasta los años 80 del siglo pasado y del inglés al español además hay muy poco traducido con lo cual ahí bueno no quiero no quería decir la frase de que toda traducción es una tradición porque te puedes separar conmigo te puedes separar conmigo pero obviamente si uno no sabe ruso o no sabe chino y tiene interés pues bueno entonces claro en John Schotter podemos ir al inglés y leerlo en original en un momento dado aunque por supuestísimo tu labor es muy de agradecer ahora le han producido este libro y ahí Joseph lo que dice es claro nuevamente no podemos y más o menos compartiendo el terreno del construccionismo social pues sabemos toda esta imposibilidad del objetivo entonces evidentemente cualquier traducción pasa por los ojos por las comprensiones por las experiencias del traductor por más esfuerzo que yo haga de tratar de mantenerme lo más cercano a lo que John Schotter quería decir pues está influido por las conversaciones que yo tuve con él y probablemente y sería muy interesante abrir conversaciones sobre ok comprensiones divergentes diferentes y yo creo que si eso sucede eso sería precisamente Janet lo que John Schotter quisiera que pasara con su libro antes que me mande que me hacias esa pregunta es ok cómo su libro genera conversaciones que abran posibilidades no se trata de saber quién está de acuerdo quién es el más cercano a la verdad de John Schotter y quién no sino que posibilita decir ok yo entiendo esto por responsabilidad que entiendes tú Joseph y entonces conversamos es eso lo que buscaba John Schotter que creo que es lo que yo quiero interesante además contigo podemos hacer un conversatorio de este tipo algún día algún día sí, sí sería interesante en esta ocasión tenemos el gran lujo de que tú Carlos Felipe pues además hablaste y conviviste mucho con John lo cual pues para nosotras y nosotros en estos momentos pues es un lujo con este libro con con Bakhtin no creo que nadie de quienes estemos aquí tuviéramos ocasión de de hablar o de convivir o de tomarnos una cerveza hay dos manos dos manos levantadas permitidme solo que lea una cosita más que había por el chat bueno hay bastantes mensajes de agradecimiento de agradecimiento tú también y Pedro Reyes también hace un rato había comentado que sobre lo que tú estabas comentando que en Kurt Goldstein y Eugene Gendlin también hay algo de esto que tú has comentado en fin de la responsabilidad y de toda esta manera de hacer de Shorter y bueno no sé quién había levantado la mano Karin era Karin Karin y luego Marilene adelante por favor bueno Carlos Felipe nuevamente como te dije al principio felicitaciones y ahora que te escuché la verdad que usaste unos recursos increíbles te había dicho que a mí me tocó también traducir un capítulo que no tiene nada que ver con la magnitud de un libro y me costó muchísimo yo traduje un montón de cosas pero nunca me llevó tanto tiempo traducir algo como John Shorter y yo tuve la ventaja en un punto de poder conversar con él si algo no me quedó porque él vivía todavía entonces nos mandábamos mensajes y él me decía bueno qué tal si lo hacemos de ese modo pero me gustaron mucho más tus recursos porque primero que vos yo lo conocí pocas veces como vos que conviviste con él entonces seguramente muchas cosas las sacaste de conversaciones anteriores con él y me encantó también que hayas recurrido a Marcelo Pacman y me quedé con el título la verdad que me quedé flasheada con el título porque Speaking Actually no sé cómo lo hubiera traducido yo entonces cuando vos pusiste cuando hablamos me parece genial más que genial así que también el recurso de hablar en voz alta o leer en voz alta también me parece genial porque John Schotter creo que era más comprensible escucharlo hablar entonces vos su voz la 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 activaste de algún modo por un recurso propio tuyo de de una lectura en voz alta así que te felicito y te agradezco que que hayas hecho este esfuerzo que debe ser debe haber sido un esfuerzo grande y que que compartas esto con nuestra comunidad de habla español así que bueno eso nada más ok gracias gracias Karin sí yo te digo que tal vez lo más difícil de traducir fueron esas dos palabras del título que además se repiten constantemente en el libro y que pues que no son digamos que por fuera de contexto de hecho el editor de estilo cuando nosotros pasamos este libro porque pues antes de publicarlo me decía y por qué no lo lo traduces como hablando francamente sí entonces evidentemente ese título no hacía alusión a todo el pensamiento de George Schotter de pronto no sé si desde su formación por demás yo no soy traductor de formación ¿no? pues eso hacía más sentido pero por fuera digamos de un contexto totalmente entonces el hablar francamente no no recoge de hecho lo que John Schotter quería traer acá ¿no? porque obviamente francamente viene todo el proceso racional bueno y yo ahí empecé a hablar porque francamente no podría incluirse digamos como una manera en el título pero sí es una fue un desafío muy grande y tocó preguntar a varias personas entonces ¿cómo hacer esto? no aparte el gerundio no se estila tanto en castellano como en inglés no genial vos tuviste problemas con los verbos yo más con los sustantivos witness ¿no? cómo traducir a mí me costó más con con los sustantivos bueno quiero dejar el espacio para otras personas que también que han levantado la mano gracias nuevamente Carlos Felipe la verdad que mucha generosidad por tu parte gracias Karin Marilene bien Carlos Felipe así como Karin quiero agradecerle y darle la felicitación porque aunque no está en portugués es un gran regalo para mi gente porque a nosotros que tenemos una dificultad en manejar en sailing en inglés ¿no? tú traducirlo para el español ya es un regalo fantástico para que nosotros nos sintamos más cercanos de de Schotter yo no soy una una persona que manejo bien el inglés y una vez cuando él escribió social constructionism on the edge yo me puse a leer el libro y no conseguía salir de la página nueve y después me dejaba de lado después cuando empezaba nuevamente empezaba de la uno iba hasta la nueve y me paraba y después empezaba de la uno y él hablaba de una interacción quiasmática que del quiasma óptico que tiene las cruces de fibras nerviosas y hablaba de eso para referirse al diálogo y yo quería ¿cómo quieres que se da? y en aquel tiempo él estaba vivo y yo escribí a él y pedí que abriera esta expresión y me dijera cómo es que él me diría que eso se pasaba en el diálogo y fue muy bueno porque eso me ayudó a acercarme de él entonces yo pienso que hecho heroico hiciste tú primero de leer y ver cómo el que leó le inspiró y después ver si esto tenía que ver con el shotter que conoció tú y después poner un otro idioma esto es una cosa admirable muy corajoso yo estoy fascinada con el regalo y me acordé que la última vez que yo vi a shotter fue por el zoom porque él estaba muy malo fue el año que él murió y estábamos en Tancún y él debía ir para una participación en el summer institute y no pudo estaba muy mal y entonces él hablaba de esta comprensión en la lenguaje hablada escrita cualquiera que sea y él decía que cuando estaba perdido en medio a las nieblas que le impedían de tener la comprensión como si fueran las nieblas de Londres los fogues él empezaba por ver algo como por ejemplo un lucero rojo y decía ajá debe ser un hotel entonces iba en esta dirección y después cuando se estaba cercano decía no, no no es bien aquí es allá y así nos inspiraba a ver cómo seguimos sinales sinales responsivos para generar sentido en el que leemos entonces esto es fantástico aquí puedes escribir un artículo en la en la jornada para generar comprensión porque no es fácil leer a shot pero es muy profundo sí y lo más importante es que él nos inspira a no querer comprender como él comprende es como si generáramos a partir de la comprensión de él generársemos otra comprensión sí así es un comentario y mi gratidón por lo que hiciste ya tengo en mi computadora y además voy a leerlo y tal vez yo te procure para alguna explicación que es muy importante para nosotros muchas gracias claro que sí a ti Marilene a ti por esos comentarios y totalmente estamos de acuerdo con lo que dices y empiezo también a a reflexionar frente a algo que traes acá y es como nos invita también John Schotter a como a redimensionar y va a reconfigurar nuestras comprensiones alrededor de lo que es el error o la equivocación sí porque precisamente en en ese camino que tú señalabas de esta metáfora de la niebla no saber muy bien para dónde ir pues es uno irse orientando a medida que va avanzando y uno no se equivoca allí no uno va avanzando y luego dice ok vamos por acá en vez de por allá y creo que esto es muy importante como como una de esas experiencias y estas ideas prácticas para quienes nos desempeñamos en diferentes contextos como terapeutas consultores bueno coaches etcétera no creo que lograr separarnos de eso es importante porque los momentos ajá los ajá moments se pasa cuando leemos y como decía Jóter son irrepetibles así que lo vivimos y cómo ponemos eso en lenguaje sí es una cosa fantástica así un sendero siempre abierto a donde no se llega a un punto final y siempre empezamos de nuevo y de nuevo y abre muchísimas posibilidades de seguir adelante muchas gracias Carlos Felice y sabes que me acuerdas de algo también de un pequeño ejercicio que nos invitaba mucho a reflexionar con Jóter y era algo muy sencillo y es levanta la mano levanta la mano todos levanten la mano y luego la pregunta es ¿cómo hicieron para levantar la mano? sí y entonces claro ¿cómo hiciste para levantar la mano? ¿cómo explicas eso? y entonces creo que ahí se abren unas y claro uno puede empezar a tener conversaciones reflexiones frente a esto y explicaciones claro entonces le di la orden al cerebro para que mandara el impulso nervioso bueno ¿cómo le diste la orden al cerebro? y claro hay cosas que no podemos explicar ¿sí? que no podemos explicar racionalmente pero que las hacemos y entonces creo que allí también hay mucho digamos de esta invitación que nos hace John Schotter para poder nosotros profundizar en estas ideas y saber que hay cosas que hacemos que no sabemos cómo las hacemos pero está bien sí y ahora las manos sí se levantan de forma digital hay un comentario en el chat de Diego Tapia Figueroa que os invito a que lo leáis porque nos nos conduce a a un a un artículo publicado en su en su blog y bueno os invito a que lo señaléis y lo tengáis guardado y lo echéis un vistazo luego un poco más tarde Oriana creo que quiere hablar yo te quería decir Carlos Felipe que me hiciste ir hace varios años atrás una vez que estuvimos con Pedro que está aquí ahora en una reunión en la universidad Adolfo Ibañez y que hizo dentro de eso hizo el mismo ejercicio que acabas de decir tú hizo que se levantara la mano y todo esperábamos otra cosa y cuando dice bueno empieza a hacer las preguntas quedamos perplejo pero lo que más te agradezco es la fluidez con que lo hicieron gracias también a las preguntas que te fue haciendo Janet porque fíjate que tenía yo una experiencia muy negativa y que tú ahora la suavizas o la transformas yo ponía siempre a John Schotter en la bibliografía del curso de postítulo que hacía yo o que estoy haciendo a veces y de repente decidí sacarla porque yo decía con qué derecho le pongo estos textos a mis alumnos si yo no lo comprendo si yo me quedo como decía Marilén en las primeras cinco o diez páginas y después digo no, tengo que hacerlo porque tengo que leerlo con los alumnos y no podía hasta que lo guardé el libro ¿no? entonces menos mal que no lo voté nunca votó los libros pero fíjate te tengo que agradecer porque me cambia la vida no sé cuánto tiempo más pero me cambia la vida cómo volver a tratar de leerlo que lo traté de leer para esta reunión también y me pasó lo mismo saltaba menos mal que fue correcto porque saltaba de una página a otro tema a otro capítulo pero entonces gracias Carlos Felipe porque al escucharte creo que estoy dentro del común de la gente y tengo que seguir tu idea ¿no? leerlo ver lo que se logra después volver a leerlo y reflexionar sobre lo que estamos leyendo no tratar de hacerlo encajar en los conocimientos previos eso me impactó la frase que tú la dijiste a lo mejor de otra manera pero es eso tratar de siempre al leer conectarlo con lo anteriormente sabido o comprendido gracias Carlos Felipe y gracias a Janet también por su participación gracias a ti por ese por ese comentario y que bueno digamos que que saques que vuelvas a meter a John Schotter en las lecturas para ver qué genera en tus estudiantes y en ti porque nuevamente nuevamente lo que él nos busca son comienzos no finales ¿no? y entonces creo que creo que leer a John Schotter de esta manera es interesante otra vez vuelvo a un ejemplo también que viví con con estas en esta organización danesa y es cuando ellos hacían cursos de formación ponían unas bibliografía como tal bibliografía sugerida para que la gente lea lo que quiera y nunca decían a la gente que tenía que leer sino decían estos son los contextos cierto que engloban este proceso de formación el que quiera leer bien y el que no no si obviamente son sociedades son culturas más autónomas yo sé en el contexto latino sobre todo en el contexto colombiano depende el nivel pero si uno dice lean lo que quieran probablemente nadie lee nada ¿sí? pero hay otros contextos donde si pasa eso pero nuevamente esta autonomía también hace con nosotros de poder permitirnos ¿no? ver ok ¿qué es lo que yo quiero leer? ¿qué es lo que yo quiero comprender? y evidentemente hay libros o hay artículos que a uno le generarán más dificultades o ni siquiera emocionalmente no me conectan con esos libros pues miro a otros ya llegará el momento en que me conecte ¿no? con ciertas ideas ciertos libros de George Shutter entonces empezar a romper esa idea es también fundamental ¿no? no lo tenemos que leer todo y no lo tenemos que entender todo tampoco ¿no? eso es importante hay una cuestión que además también enlaza y es que te voy a dar trabajo me sabe mal porque al final vas a acabar odiéndome este es el libro que comentaba antes Marilene ¿no? el social construction on the edge witness thinking and embodiment disculpad mi mal inglés claro también he pensado cuando he comentado antes lo de Bajín es que de John Shutter libros en español solo hay uno reducido que es lo que tengo aquí delante realidades conversacionales bueno ahora ya dos artículos hay bastantes pero libros suyos que he escrito bastantes están todos en inglés menos en realidades conversacionales y ahora este vídeo sería muy interesante que tradujeras el social construction al revisar ya sé que ya me odias pero al revisar me viene pues en la introducción y está diciendo ya el dynamic background el background el contexto contexto dinámico it's chiasmic structure su estructura chiasmica y todo esto tiene que ver con algo que comenta Pedro Reyes en el chat que dice que lo hace muy interesante para reflexionar y revisar la noción de lo chiasmático tiene su fuente la fenomenología de Merleau-Ponty muy interesante también que nos remitan un poco a ideas de ciertos tipos me llamó la atención permitidme que quería hacerte una pregunta ya casi es el principio precisamente la primera parte del libro el punto uno de practices of social poetics dice making sense on the boundaries on moving between philosophy and psychotherapy dando sentido a los límites sería la traducción moviéndonos entre la filosofía y la psicoterapia algo que me ha llamado a mi siempre mucho la atención es John Schotter no era psicoterapeuta y sin embargo nos ha influido un montón nos ha influido a los que nos dedicamos más a la psicología social o al pensamiento filosófico pero en psicoterapia influido un montón o sea a Harlin a todas las prácticas colaborativas biológicas prácticas narrativas ¿cómo veías tú esto? porque tú sí que eres psicoterapeuta ¿verdad? Carlos Felipe o sí que eres formación ¿verdad? terapia sistémica etcétera entonces ¿cómo veías en vuestras conversaciones este enlace que me ha indicado el libro luego aparece un montón de conceptos interesantísimos pero ¿cómo ves tú este enlace de porque además sé que aquí mismo ahora mismo hay muchas y muchos psicoterapeutas ¿no? ¿por qué? ¿cómo es posible aprender psicoterapia de una persona que no es psicoterapeuta? ¿o es que es eso precisamente lo que queremos? Sí de hecho John Schotter ingeniero aeronáutico correcto él empezaba y él a veces contaba como cuando digamos empezó su carrera reparaba turbinas de aviones y luego poco a poco se fue interesando en el desarrollo infantil en la psicología social y creo que precisamente Joseph la influencia que él ha tenido en el contexto del campo de la psicoterapia tiene que ver porque trae ideas de otros lugares ¿sí? a veces uno cuando se mete mucho en un contexto digamos es mi comprensión uno tiende cada vez como se le empieza ¿no? a cerrar a cerrar a cerrar cada vez más la visión y un poco lo que nos hace John Schotter es sacudirnos y abrirnos las posibilidades para hacer otras cosas en parte él no dice qué porque él no es psicoterapeuta ¿sí? yo creo que hay algo interesante en John Schotter y que yo a veces lo pienso y esto digamos es una opinión muy personal y yo pensé dije no eso no lo voy a decir allá pero en el conversatorio pero me parece interesante ponerlo sobre sobre la mesa y es John Schotter hablaba mucho sobre la práctica pero él no era un profesional practitioner ¿no? como llaman sino lo que constantemente estaba incitando que otras personas hicieran cosas pero él mismo él no era consultor influyó muchos consultores él no ella es psicoterapeuta influyó muchos psicoterapeutas ¿no? entonces él se sigue moviendo en un terreno muy desde digamos aunque lo critica desde lo racional ¿sí? tratando de de desracionalizar lo racional a partir de la razón es como una contradicción ahí toda compleja que que uno no logra entender pero pero precisamente yo creo que eso es lo que a veces nos descoloca un poco y nos invita a hacer movimientos a pensar de una manera distinta y yo creo que es por eso que ha influido tanto el campo de la psicoterapia ¿no? creo que bueno y también de la consultoría desde ese lugar sí porque hay dos personas también que por fortuna en este caso sí que viven todavía que tampoco vienen del campo de la psicoterapia y nos han influido muchísimo que son Kenneth Gergen que es psicólogo social y no ha hecho psicoterapia nunca en su vida y Sheila McNamee es comunicóloga además Sheila McNamee como sabes muy bien era muy amiga de su chote y el chote estuvo viviendo una temporada en su casa por unos cursos que estuvo dictando en New Hampshire y a ese hilo también Héctor Beas ha comentado además de dar tus saludos y las gracias desde Chile textualmente aunque me parece que tiene mucho que ver con esto que estás comentando ahora y sé que Karin tiene la mano levantada también vas a tener oportunidad Karin a tu visión tras las lecturas tras tus lecturas para el ámbito de la psicoterapia como desde John Schoter se contemplaría ser activo ante aquellas formas de hablar opresivas que cierran posibilidades a las personas organizaciones saludos creo que tiene bastante que ver con esto que has comentado tú mismo últimamente total y yo creo que hay más que dar otra vez insisto más que dar una respuesta de qué hacer o cómo hacer John Schoter lo que habría es un poco cuestionar abrir la posibilidad de conversar poner esto sobre la mesa y generar un diálogo que nos lleve a actuar de una manera distinta pero nunca nos diría qué hacer o cómo actuar frente a esa situación evidentemente separaría en un lugar desde la ética desde cuál es ese lugar yo me acuerdo en un artículo que John Schoter escribió con Ann Culliff también una profesora inglesa él dice que el problema moral principal en la vida es quién quiero ser con las acciones que yo hago o en quién me quiero convertir con las acciones que yo hago más que dar una respuesta concreta entonces creo que a esta pregunta de de Héctor un poco la reflexión de John Schoter giraría en torno a eso con las acciones que uno hace frente a este tipo de situaciones en qué tipo de persona te quieres convertir quieres ser esa persona o no o cuál y si quieres ser una persona distinta qué tendrías que hacer diferente creo que sería más como en esa lógica de construir un diálogo reflexivo frente a cómo actuar frente a una situación en vez de decir qué hacer Karin si tenías la mano levantada bueno hasta qué hora tenemos ahora tenemos que ir cerrando ¿no? Josep sí en principio sí pero bueno mientras la gente esté a gusto agradeciendo también a Janet realmente porque ella también fue digamos la instigadora de este espacio obviamente vos Carlos Felipe pero acá en Argentina bueno Coco Lino Moni Luis Karina a lo mejor me pueden corregir si estoy errada pero corre como una una creencia que John Chowder facilita la lectura y comprensión de los textos de Bastín qué opinas para no quedarnos con esa idea de que John Chowder es difícil de entender ¿no? porque tiene digamos todo es relativo no sé qué opinas vos excelente no creo que es una pregunta bastante buena porque sí creo que también no esa no es la idea que queremos transmitir de que es imposible de leer John Chowder sino no es una persona que escribe distinto ¿no? es una persona que escribe distinto con algunas complejidades pero evidentemente hay ideas de otros autores que uno al leer a John Chowder se le aclara ¿no? porque John Chowder trae ejemplos ¿no? John Chowder por ejemplo yo creo que muchas de las aplicaciones a temas por ejemplo a mí yo trabajo a veces también con temas de diálogos públicos ¿no? y con temas de crear y construir diálogos hay ideas de Backteam que yo he comprendido mejor a través de Chowder que a través del mismo Backteam ¿no? entonces creo que este punto que traes es fundamental incluso Wittgenstein creo que John Chowder nos acerca muchísimo a Wittgenstein con su comprensión con su manera de comprender valga la redundancia ¿no? ciertas situaciones entonces yo empecé a estudiar Wittgenstein antes de empezar digamos a leer los textos y masticar los textos de Schotter y hay un montón de cosas que él hace como más accesible puede ser una cuestión generacional también pero sí así que bueno les digo a todos por favor que lean el libro de hecho hay un libro de Schotter sobre Wittgenstein que es bien interesante que también es la comprensión de Schotter de Wittgenstein y es y es una aproximación interesante también a otros autores a través de la voz de un tercero ¿no? entonces eso es bonito Janet si no yo quería a manera de ir cerrando y como no podemos que todo el mundo participe y comparta yo sí quería invitarlos a que todos abran el sonido y que todos te aplaudamos te demos un aplauso de agradecimiento y reconocimiento por una maravillosa experiencia y un acercamiento a Schotter así que Carlos Felipe muchas 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 gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 muchas gracias 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 Janet también gracias Janet gracias Janet también con cariño gracias Janet con mucho cariño fue delicioso compartir con Carlos Felipe primero con todos ustedes ahora y Joseph gracias también por el apoyo y que tú nos das y nos ayudas a hacer de este encuentro una buena experiencia así que cariños a todos y los estaremos invitando a nuestro próximo webinar de TILAC al final del mes de marzo muchas gracias Janeth muchas gracias Janeth muchas gracias Janeth saludos a todos adiós yo voy allá para darte un abrazo y chao pero te lo daría muchas gracias a todos y a todas chao hasta pronto chao chao Gracias por ver el video.